hola amigos como están ya está disponible ios 15.3 para todos y en este vídeo les voy a compartir todo lo que se incluyó en esta actualización como pueden ver aquí en mi iphone 11 tiene un peso de 880 megas y en el iphone 10 tiene un peso de 770 megas en este vídeo les voy a compartir todo lo que se incluyó en esta actualización que básicamente fueron correcciones de errores y a diferencia de ios 15.3 rc ya no salió tan pesada anteriormente pesaba 5.15 gigas pero bueno vamos a empezar para compartirles todos los cambios que no hay muchos cambios incluye algunas correcciones de errores que son bastante importantes así como actualizaciones de seguridad y también algunas mejoras en el rendimiento del dispositivo que eso se los voy a mencionar a continuación les recuerdo que si aún no se han suscrito a mi canal se suscriban le den like a este vídeo y activen la campanita para que cada vez que yo subo un vídeo youtube se los notifique vamos a empezar bueno primero que nada esta actualización está disponible para los dispositivos que te están apareciendo ahorita en la pantalla que básicamente es desde el iphone s de primera generación el ipod touch de séptima generación hasta el iphone 13 13 pro 13 mini y 13 pro max si tienes cualquiera de estos dispositivos entrando aquí a la configuración general y actualización de software te va a aparecer la actualización de ios 15.3 de los datos o correcciones más importantes que se incluyen en esta actualización es un error que había en safari este problema era que los sitios web podían usar un exploit que podía acceder a las url que habías visitado recientemente y también podían obtener el id de la persona y sus datos personales pero ahora con ios 15.3 el sitio web ya no muestra los datos y dice que el usuario no inició sesión en una cuenta de google que intentes más tarde por ejemplo aquí en la parte de abajo me aparece esa información ya no me muestra los datos recientes así que parece que este exploit afectó a todas las personas de ios 15 y mac os monterrey y parece que al entrar en un dispositivo en ios 14 no está teniendo este problema no aparece la información de los datos o de las páginas visitadas recientemente así que parece que no está afectando la versión de ios 14 pero si estás en cualquier versión lo mejor es actualizar para corregir este tipo de problemas de seguridad y también para mejorar el rendimiento del dispositivo que básicamente para eso son las actualizaciones así que si estás en una versión anterior te aconsejo que actualices ios 15.3 otra cosa también importante mencionar es que según apple ios 15 ya se ha instalado en el 72% de todos los iphone lanzados en los últimos cuatro años aquí tenemos la información en la página de apple dice que un 63% entre todos los dispositivos no importa cuándo se lanzaron en los ipad es del 57% que este porcentaje es de los ipads que se lanzaron en los últimos cuatro años y un 49% para los ipads no importando cuándo se lanzaron acerca de esto apple anteriormente había mencionado que en junio les iba a dar a los usuarios la opción de que cuando se lanzara ios 15 iban a poder decidir si querían actualizar a la versión más reciente o continuar recibiendo actualizaciones de seguridad de ios 14 como se ha hecho con versiones anteriores pero ahora esta última opción de decidir quedarte en ios 14 ya no va a estar disponible ahora apple va a presionar para que todos actualicen a ios 15 cuando los usuarios estén en ios 14 ya no van a recibir actualizaciones de seguridad como se hacía anteriormente y hace algunos días apple mencionó que la opción de quedarte en ios 14 y seguir recibiendo actualizaciones de seguridad pues siempre tuvo la intención de que fuera algo temporal así que parece ser que ahora va a haber un poco más de presión para las personas que estén en ios 14 para que actualicen a ios 15 y para las personas que me comentaron desde la versión de ios 15.2.1 que tenían problema en el espacio en iphone que no les carga por completo o no pueden ver el espacio disponible en la parte de abajo en la opción de otros o en los datos del sistema anteriormente en ios 15.2.1 yo les mencioné que a mí se me corrigió este problema en otro de mis dispositivos pero muchos de ustedes me comentaron que después de instalar ios 15.2.1 seguían con este mismo error que los ocupaba mucho espacio o no podían acceder a la información así que les aconsejo que después de actualizar a esta versión entren de nuevo a ver si ya se corrigió porque en la versión anterior a varios no se les corrigió este problema siguieron igual así que les pido que compartan en los comentarios si después de actualizar ya se solucionó este problema o siguen con el mismo error otro cambio que tenemos es en home pot ahora permite el reconocimiento de voz para los países de india e italia esto se refiere a que se agregó compatibilidad con el reconocimiento de voz de Siri en el idioma inglés en la india y también con el italiano así como mejoras de rendimiento para el home pot y estabilidad en general esto es para que varias personas puedan hacer solicitudes basadas en su información como listas de reproducción mensajes calendario todo esto desde tu home pot y Siri aprende a identificar la voz de las personas que están agregadas que máximo pueden ser seis si quieres activar la función de multi usuario y no sabes cómo hacerlo en la página de apple menciona los pasos que debemos de hacer para configurarlo primero que nada la persona que vas a agregar debe tener su propio iphone ipad o ipod touch debes de actualizar tu home pot a la última versión y después de eso te vas a ir a la configuración vamos a entrar a Siri y buscar activas la opción de Siri que es la primera para invocarla y luego te regresas a la configuración seleccionas tu nombre encontrar y configura compartir ubicación en tu dispositivo después de eso te vas a ir a la aplicación de casa tocas la casa vas a seleccionar configuración de la casa en el perfil de usuarios seleccionas a la persona y aquí lo único que debes de hacer es activar la opción de reconocer mi voz para que puedas usar esta función hay otro error que también les quiero platicar que han estado teniendo varios usuarios que tienen un iphone 13 que la pantalla se está poniendo en color rosa y tienes que reiniciarlo para poder utilizarlo de nuevo en reddit hay varias personas quejándose de este problema y algunos compartieron que les cambiaron el iphone después de que el iphone se pusiera de este color pero algunos más mencionan que al llevarlo al soporte técnico les dijeron que este era un problema de software así que no corrieron con la misma suerte pero hay varias situaciones en las que mencionan que la pantalla se puso en color rosa en algunas situaciones es al tomar fotos otros al usar cierta aplicación y a veces han tenido problemas con la batería y después de eso les aparece la pantalla en rosa según apple no hay problemas relevantes en la parte del hardware porque esta situación de que se ponga la pantalla rosa sólo pasa cuando el sistema está bloqueado así que lo mejor por el momento es hacer una copia de seguridad de toda tu información y estar en la última actualización disponible pero al menos en las notas por el momento no se menciona nada acerca de la corrección de este problema pero compartan en los comentarios si alguno de ustedes ha tenido este error en su iphone 13 yo por el momento afortunadamente no he tenido este problema otro cambio que tenemos en cuanto a corrección de errores es que algunos usuarios siguieron con problemas en la retransmisión privada para algunas personas no estaba funcionando y algunas telefonías mencionaban que este error era por problemas con ios 15.2 y algunos se les corrigió en ios 15.2.1 esta función es el servicio de privacidad en internet para que las personas que tienen una suscripción a icloud plus puedan conectarse a internet y navegar de manera segura y privada así que lo que debes de hacer en caso de que te falle este servicio si lo tienes contratado es revisar aquí en la configuración te vas a tu usuario seleccionas icloud seleccionas retransmisión privada beta y debes de revisar si la retransmisión privada está activada si todo está bien nos vamos a regresar al principio de la configuración nos vamos a ir a los datos celulares opciones y limitar rastreo de dirección ip porque algunas personas tenían el error o el problema con la retransmisión privada cuando deshabilitaban la opción de limitar rastreo de dirección ip dentro de la configuración de los datos móviles en ocasiones estaba desactivada revisa estas dos opciones después de actualizar para que funcione como debería pero también hay que tomar en cuenta que esta función aún se encuentra en versión beta como lo menciona aquí retransmisión privada beta así que puede dar ciertos errores o no funcionar como debería pero revisa estas dos opciones para asegurarte que está funcionando bien y algo más que les quería compartir es para los que tienen un apple watch que también está disponible con mejoras de seguridad watch os 8.4 que esta actualización corrige un error que había al cargar el reloj en ocasiones cuando lo poníamos aquí a cargar no se iniciaba la carga o en algún momento se detenía por ejemplo a veces lo ponías en la noche y en la mañana aún no se había cargado pero ahora con watch os 8.4 este problema ya está solucionado así que si estás en una versión anterior por ejemplo en watch os 8.3 te aconsejo que actualices tu reloj para evitar este problema y como se los mencioné al principio del vídeo esta actualización se basa en mejorar la estabilidad y corregir errores aunque es una actualización bastante pesada no tenemos muchos cambios se enfoca en la seguridad en general del dispositivo así que como siempre les aconsejo actualizar ios 15.3 por este motivo y bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo si les gustó no olviden dejar su like suscribirse a mi canal agregarme a sus redes sociales y nos vemos en la próxima hasta luego y y y y y y y y